En el año 1913, comenzó a circular en las calles paseñas el libro titulado Antología Boliviana, del autor Emilio Pinot. Los editores del libro fueron la Germán Sermano, cuya sede estaba en la calle Engabi, en la ciudad de La Paz. Las 268 páginas de los dos tomos traen una serie de lecturas patrióticas, como por ejemplo, sobre el himno nacional de Bolivia, sobre las mujeres patriotas de Cochabamba, firmado por Bartolomé Mitre, y un capítulo de La Campaña del Acre, de Emilio Fernández. También se incorporan poesías diversas, narraciones en prosa y tradiciones. La antología trae además una notable serie de dibujos, aunque no se indique el autor, de varios escritores y personajes de la historia nacional como son los chiquisaqueños, Daniel Calvo y María Josefa Mugía, del cruceño Gabriel Zanemoreno y de la guerrillera Juana Zurduy de Padilla. Vale recordar que Emilio Finot, nacido en Vallegrande, Santa Cruz, en 1888, es autor de cuatro poemarios, dos antologías, cuatro piezas de teatro y dos libros sobre bibliografía boliviana. Por ello, con este bagaje de temas, supo encarar una antología dirigido a los estudiantes bolivianos, convirtiéndose así en una valiosa herramienta para la educación. Finot se dedicó por varios años en la capital Sucre, donde fue miembro de la Sociedad Geográfica y otras instituciones culturales. Trabajó como docente de la normal. Fue hermano del también escritor Enrique Finot. Emilio Finot falleció en la ciudad de La Paz en 1914.